Inti Jimani fue el encargado de cerrar la última gran noche de las actividades de la Semana Calvucana 2016, quienes con su repertorio lograron hacer cantar y vibrar a las cerca de 3.000 personas que llegaron hasta la Plaza Chile. Para el director del conjunto, presentarse en Calvucue es de gran importancia y agradecieron al municipio por haberlos hecho nuevamente partes de esta gran fiesta en la ciudad de las Aguas Azules. Bueno, es importante porque no siempre la comunidad tiene acceso a los bienes culturales y bueno, es una magnífica iniciativa y nosotros estamos súper contentos. Ustedes vieron la respuesta del público, ese es el premio más grande que puede tener un artista. ¿Qué le parece estar en Calvucue, una ciudad con tanta historia que lo recomendaban en su espectáculo? Bueno, yo personalmente tengo una antigua historia con Calvucue. El grupo tenía amigos que vivían en los años 70 en la isla Elbecia, así que estuve más de una vez hace mucho tiempo y también con el grupo hemos estado un par de veces antes de acá. Los asistentes disfrutaron de un familiar cargado de grandes éxitos del emblemático Conjunta Nacional Intigimani que hizo gala de su nueva producción y rememoró sus emblemáticos y grandes éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!